De las guerras más atroces se regresa a mudo Ya no miras como antes, algo te habrá dicho el río El río, algo te habrá dicho el río El río, algo te habrá dicho el río Jardines de dos continentes, extrañas dimensiones del mundo Pasos y una misma huella, son presagios sin estrellas El silencio de los peces, aguas claras y sin redes El silencio de los peces, luz de plata que no duerme ¿Dónde queda el corazón? Junto a la maleta del perdón Nunca os disteis un abrazo y el tiempo fue la herida La herida, porque el tiempo fue la herida La herida, porque el tiempo fue la herida El silencio de los peces, aguas claras y sin redes El silencio de los peces, luz de plata que no duerme El silencio de los peces, aguas claras y sin redes El silencio de los peces, luz de plata que no duerme El silencio de los peces, aguas claras y sin redes El silencio de los peces, aguas claras y sin redes De las guerras más atroces, se regresamos Se regresamos Se regresamos